Bueno, venimos andando acá con doña Marta. Así es. A ver si ahí está, también. Marta. Marta. Con permiso. ¿Qué? Son esas gentes. Son esas gentes. Pensé que cuando ellos matan a un gato, todos me lo tiran para acá. Y yo pensé que la chucha estaba muerta, porque yo no miraba allí. Nosotros queríamos ser la hija del chollo. Allí estaba, mire. Nosotros pensábamos que era la hija del chollo. Allí estaba el chollo, pero ahí me lo está enterrando, porque yo le dije que me hiciera a favor de enterrarlo. O sea, no es distraído. ¿Le tiraron? Lo tiraron esa gente. Mire que el otro día sí fue un gran gato que me tiraron de este lado. Mire, poña Marta, usted no diga a la gente porque tal vez no son ellos. Yo no puedo asegurar si puede ser de allá para acá. Pero fíjate que le dieron veneno. Y aquí se vino al chollo. O le dieron veneno. Pero no es de usted. No, el chocho no. Yo pensé que era la chucha grande. Yo le dije a ellos, el cuate todavía. No, este es algún animal muerto. Y ahí está debajo de la lámina. Y yo ahorita me fui a ver. ¿Y por qué estás enojada? Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. ¿Y quién tiene? Yo aquí quiero. ¿Por qué estás enojada, Tuti? Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Doña Marta. ¿Sí? Hay una propuesta para usted. Dale, Mariela. Un pedacito. Pero... Pasa Mariela, porque así yo no. No te loco. Venga para acá, doña Marta. Una propuesta para usted, doña Marta. Se escucha bien, manicoso. Allá, ven, doña Marta. ¿Qué mire? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya picosa! ¿Quién me mandó? Mira, doña Marta. O sea, mandaron un mensaje directo para usted. Y te lo voy a leer y dice... Me dice, hola, Mariela. Dígale a Brian. Que le diga a doña Marta. Yo le compro la moto. Pero que se ponga dura con la tuti. Que no deje que hable con el Gerson. Yo quiero que lo diga en un video. La señora dice que si usted... Ajá. Ya no da la tuti con Gerson. Ya mañana ya traemos la moto. Ah, bueno. Pero ella... ¿Usted qué moto quiere? Ah, pero como ella no lo deja. Ustedes... Oyeron aquella vez que ella dijo... Ni por un millón lo deja. ¿Vaya? Ajá. ¿Tú te cierras con tu mamá en la moto? ¿Y entonces yo? Porque yo opino que... ¿No le quiero yo moto a vos? Porque te deja tu mamá por la ciudad. Pero usted dijo... Doña Marta en el video. ¿Se acuerda que usted dijo... Que el que me mande una moto... Dijo... Yo se lo quito porque yo mando. ¿Usted fue? Sí, yo se lo puedo quitar pues. Vaya. Porque yo soy su mamá. Yo se lo debo de quitar a él. Porque el mismo Braia le preguntó. Le dijo que haría doña Marta si le manda la moto. Ah, pues. Y de a pintas. Mira que tiene esa motona. Miren. Pero tiene que ser una moto más pequeña. Sí. Ah. Sí, pues sería como una fasolita. Ajá. Sí. Ajá. Eso es lo que yo opino. Que... Quítala más bien. Y le va a quitar... Pero como ella dice que no lo deja ni por un millón. Entonces, ¿Usted qué piensa hacer? Sí, eso doña Marta. Porque ella quiere saber... Yo quiero saber... Si usted va a cumplir. Usted. Que si ella lo va a dejar va. Pero como ella no lo deja. Pregúntele. Pregúntele. No, pero... No entendés vos que yo no lo estoy dejando vos. Así llevas a tu mamá con la sierra en la moto, dice. Te vas por el mercado. Si yo entre veces cuando ella lo pide a favor vos la llevamos. Mmm. Ella quiere su moto. Ella ella va a llevar a vos. Y para la tuya. ¿Va? ¿Por qué no se lo compra vos después? ¿Por qué? Y no te lo vienes que se la va a cumplir. Yo no te voy a ir dejando el software. ¿A mi chulito? A mi chulito. Vaya, mi mamá. ¿Entonces? 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 Si, porque ella dijo que si ella cumple, ella le manda la moto. Si. Y como ella Marta dijo que el que me mande la moto yo si se lo quito. Si, ella si lo quito. Porque yo mando dijo ella. Ah, así lo dijo. Es cabal. Si. Y así debe de ser. Si, le echaron la parrilla. Si. Si. Si, ahí bien. Pero esas luces. No, ya la voy a dejar. No tanto que yo diga. Eh. Yo tu le voy a quitar, va. ¿Se la va a quitar? Si. Si le viene la moto usted se la quita. Se la quito. Pero ella dice que no. ¿Quién manda entonces a usted? Yo soy la que mando. Hola, hola Mariela. Yo le estoy preguntando a tu mamá a vos. Si, es que un paso más ahí no te quería ni la china también. Si, doña Marta me dice Mariela. Si yo me voy. Doña Marta quiere que me salga. Ella decide. Porque yo. Si ella me dice, mira Mariela por favor. Yo ya no quiero que usted me entre. A ella sí. Porque como ella la golpeó. Mira como la dejó. Arruñada. Arruñada. Si ella no la tocó. Yo ni siquiera le tocó un pelo. No le pegó un pelo. No le pegó un pelo. No le pegó un pelo también. Mi uña está muy bien. Es cierto, la china no tiene uña. No. No, ni la tocó tampoco. Yo no tiene nada. Está arruñada también. Y le pegó la pata también con la bolsa de aguajuro. Como ella me pegó. Yo no la había pegado. Yo se lo he dicho a la puta. Yo siempre le he dicho. Si tiran piedra. Asegúrense que van a aguantar. A mi mejor. Porque si. No te gusta el chisme. A mi me pegó una piedra también. Pues me gusta el chisme. De eso vivimos. De eso vivimos. De eso vivimos. Yo propio. El mismo Zóculo me dice. Zóculo. Si yo aguanto. Yo tiro. Es como cuando Zóculo le tira. La Mariela le tira a Zóculo. Zóculo le tira lo de ceviche. Ya sabe que le cae mal a ella. Yo lo que hago es responderle. Si la Mariela le tira a Zóculo. El Zóculo no se ha carcallao. Esas palabras. Trae palabras. Es cierto. Doña Marta. Miren sus girasoles. Es que las hizo. Todas sus florecitas. Si me quieren. Eso si te puede regañar. Chino mira. Porque él si lo compró chino. Yo se lo traje. Estaba un corazón. Pero yo veo. ¿Hasta más le vas a traer? Lo estaban sacando ahí. Pues ahí que lo sacan. Trae el coche. El mojo. Boca de Huacal. Que le está cayendo vos. Cayendo. Vaya ves. Y no te gusta que te insulten. Y decís. Boca de Huacal. Ahí déjalo Brian. Mi chino creo que se. Como voy a poner. Es que no está peleando. No hombre. Pero. ¿Cómo le voy a responder yo? Con la boca vos. Vos quieres a la tut. De tu hija. La quiero a como. Pues si. ¿Quién más está diciendo. Otra cosa pachil. Es mi chulita. No. Pero ahí está respondiendo bien. Mi chulita. Soculo. Que se enojaba pachil. Yo. Mira. Mira. De pronto esto. De pronto esto. De pronto esto. Yo voy a traer otro modo después. Está triste el soculo. Porque todo es mojo. Si. Estás haciendo pibos también. No. Mira el. Como se va a quitar el pelo. Está el soculo. Es piojo. Y el gero también que se deja. A ver. Cana. Un piojo. Oye. Tiene piojo. Tiene piojo el gero. Eso. Ah no. Cree que piojo era esa cosa. No tengo piojo el. Mantengo así limpio el. Ya te quiero a ti. Tiene piojo el gero. Tiene piojo el gero. Ya no había ticona o aquí. Tiene piojo el gero. Tiene piojo el gero. Tranquilo yo Barney. Aquí está mi Barney. Aquí está mi Barney. Aquí me curo con su. Con Doña Marta. Porque Doña Marta me va a defender. ¿Cómo lo hiciste? Quiero yo. Por Barney. Ahora que lo voy a pintar de moradito. Creo que morado Barney va. Ajá. Y hay un amarillo. Ah ese es Tinky Wink. No. Ese es el Winnie. El Winnie de Poo. ¿Qué? El Winnie de Poo es amarillo. ¿Y no son varios? Bien. Pero de los Teletubbies. Ah. Que tienen una como. Ah una antenita. Antenita ahí. Ah tu cara. ¿Vos tú te lo vas a matar? Para la cara. ¿Qué más vas a matar? Lo vas a matar. Defender. Tu hija vos. Lo vas a echar moscaditos. Puro piojo la leña. Le vas a meter los dos asadores y le vas a dar vuelta. No se hace enojada. ¿Qué es vos? No se hace enojada. ¿Qué es vos? No se hace enojada. Yo te estoy diciendo que no se hace enojada. ¿Qué es vos? Esto es tan chiquitilla. Estaba a picar el hígado. ¿Qué me piste? La muñeja también. Vamos a ver esa. Entonces la mamá. ¿Qué queda? Porque la que quiere mandarle la moto y quiere una respuesta. Ah sí la mata. Pero tiene que dar una respuesta sin tanta casada. Sí que debe. Si no. ¿Osto lo va a pensar? ¿Sí o qué onda? Porque si usted piensa que no. Mejor diga una vez no. Sí. ¿Qué va a decir que sí? Porque imagina que si usted va a decir que sí. Se lo va a mandar. Tiene que cumplir. Mejor diga usted sí. Sí. Es la cuarta el pueblo. ¿No es tu mamá la que manda el pueblo? Sí, sí. Creo que ya está aparte. Ya no tiene. Dígale usted en ese lado. ¿O sea si acerta la moto? Se manda. ¿Si acerta la moto? Sí. Que estuvieran las arrimadas haciendo llamarse está bueno. Pues yo estoy aparte ya. Pero mira pues. Me dieron permiso y una pedida y me dijeron que se me voy a juntar. Así que ahorita es que es la primera palabra. ¿Vale? Para que antes la quiten casar. Sí. ¿Y lo vas a casar vos? Vamos a casar. Ahorita vamos a salir primero de las deudas que tenemos. ¿Vale? Se va a casar mi mamá con Chino. ¿Vale? Como yo. Vaya en fila las bodas. ¿Y por qué no se hacen dos bodas juntas pues? Ah sí pues sería bueno. Se matan o pasan solo tiros. ¿Por qué solo porque vos querías? No, no. Porque como no tendré el pisto. Yo me voy a casar cuando yo quiera. Aprovechar porque el chino le va a dar un chivo. Un toro. Dijo. Ah un toro. ¿Toro? Ajá. Están lindas las dos. Están grandes. El toro ya se va a ver que es animal grande. La quinceañera se va a ver. No sé. Para hacer una fiesta en las... Cuando se aceleraron los 15. Que se aceleró en la boda. Pero es blanco por favor. Y el pelo en la cara. No vale. Vaya loco. No, no sería nada. No, no mojales. Se lo quitaron ya el pelo. Si supuestamente si Gerson fue el primero. Si le puede poner el pelo en la cara. Ah sí. Si. Pero ya no vale. No porque ya se jode ahí como... O ahí que dice Rola con tu zapato. Pasa y dice mira tú. Ajá. 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 Ya ves que a... Como a Rola. Ya te da miedo. Cuentado lo voy a dar aquí. Un cucharon. Un cucharon. Y si no le decís nada a vos tuy. A Rola. Un cucharonazo te va a dar. Un cucharonazo te va a dar. Te voy a dejar. Yo solo estoy viendo que ya me voy a chingar. Rolito. Ya no me voy a dejar ya. Era que no había leño. Ahora que no había leño. Que le fue el alala a la mesa. No, Rola. Ahí es conseguirlo. Y si dice mira. Vámonos. Ah. Cuando te vas a ir con el de Santa Goma Arrony. A mi lo que la gente dice. Que ojalá que a la Bibi no se le pegue la... Miña de de... De... De la Tuti. Pero no queda uno así, va que vos no quedas así y yo hablando, vos no dijiste mamá, vamos para acá, yo no voy a trabajar va a decir la Biblia, ya la Biblia hablando así, ya la Biblia hablando así, yo no le voy a pegar al Biblia porque me aguanté, yo estaba titi, titi, pero me ha traído los huevos, oíme pues, mira, estoy escuchando, está haciendo la vocecita de la Tuti, escúchalo, oí, oí, mira, está bien, 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 va a la playa me fue a traer, ahí no decís nada Brian va, tapachamarra, tapachamarra es, soy quemado, mira Sóculo si quieres reír de la Tuti, No puedo reír. No puedo reír. No puedo reír. No puedo reír. Los calcetes de caramelo dulce. Es muy difícil la vida tuya. ¿Por qué? Porque si te reír te dan riata. Si te enojas te dan riata. Solo es mujer. Yo no puedo reír porque todos modos es mujer. Si ella habló así, pues ahí solo ella hablaba. Porque si te reír te van a dar riata. Si, si. No puedo. Pues si. Para asar gente. Cucharón para sacar caldo. Bueno entonces doña Marta que va a pasar? Pues si. La moto la tengo que quitar. Por amor a la moto. La moto y quítala tú. Cuando esté arrimada. ¿La moto debe abrir? Hable. Mamá ya me quiere que te vas con suerte. ¿A cuándo la va a quitar? Váyanse, váyanse. Nosotros dos. Y ahorita quitar. Voy a llamar ahorita a la agencia. A mi amigo de la agencia. ¿Usted qué quiere? ¿Pasola o Jota o una? Navi. Las navis son pequeñas también. ¿Qué bien? Una nave. Una nave. Una nave. Una nave espacial. 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 Hay que llevar a ver que moto quiere que escoja. No, que yo de regreso voy otra vez con la tope. No porque te va a sacar de eso. Tu mamá y te va a amasar la pata con la canilla de eso. Se echó también. Bye. No te enojeas niña. Se te va a picar el Mickey Mouse. ¿Una de estas quiere usted? De esas son bien calidad. Ajá. De estas. Miren la promoción. ¿Ustedes compren una? 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 Miren. Ahí se mete y va a caer a la parcela. Eso. Ya vio. ¿Ustedes compren una? Ahí se va a llevar al chulito. Ahí nos metemos y se van para el espacio. Mucha vez nadie nos molesta. Una parcela. Para la luna de una vez. Yo no lo estoy viajando. Si viene a la moto yo voy de regreso otra vez. Pero usted es reír. ¿Verdad? Yo no me estoy riendo. ¿Verdad? Bueno. Así se va a ver doña Marta. Mira. En su nave. Doña Marta. Así se va a ver usted en su nave. Ajá. Puro estrenado. Ok.